A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. La Palabra de Dios se centra precisamente en un acontecimiento de la Virgen María. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo de 39 al 48. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oió el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, Bendita Tú entre las mujeres, y bendito el fruto de Tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó Tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa Tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, como ya decía al principio, este día que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en toda América Latina particularmente, aunque en muchos lugares del mundo también se celebra este día con gran gozo. La Virgen María siempre ha sido como la mujer más disponible que ha encontrado Dios en la historia. Una mujer disponible para servir a Dios total y plenamente. La mujer que se entregó al Señor diciéndole, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según Tu palabra. En ese sentido, se sometió como esclava frente a Dios. Evidentemente, Dios no la iba a tratar como una esclava, como en esos tiempos o en algún otro tiempo donde la esclavitud ha existido. Se trata de entregarle nuestra vida, incluso nuestra libertad a Dios, porque Él es el que mejor sabe por dónde nos llevará. Nosotros vivimos, tenemos la libertad de decidir porque Dios nos ha hecho seres libres y aunque no siempre podamos hacer buen uso de nuestra libertad, o a veces haciendo un mal uso de la libertad nos equivocamos, pero creo yo que en María encontramos ese modelo de alguien que libremente entrega su vida a Dios y cumple la misión que Dios le había encomendado. En nuestra libertad también nosotros podemos entregarle esto al Señor, nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, total y plenamente. Y estoy seguro que cuando nosotros le entregamos todo al Señor, como la Virgen María que le entregó todo totalmente, Dios siempre va a salir adelante. Dios no se deja ganar en generosidad. Dios siempre es más fiel que nosotros, más generoso que nosotros y nos recompensa a miles lo bueno que podemos hacer. Y en el caso de María, pues le concedió una gracia tan particular de ser la madre del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Solamente eso ya era una gracia particular. Pero le concedió también otros beneficios, otras bendiciones abundantes que sólo a ella se lo pudo conceder, otros privilegios de los cuales sólo la Virgen María goza. Como por ejemplo el haber sido inmaculada antes y después del parto, otro privilegio de María es que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Son los privilegios únicos, entre otros más, de los cuales sólo la Virgen María goza. Y ahora que celebramos esta fiesta de la Virgen de Guadalupe en toda América Latina particularmente, pues es importante reconocer que ella viene, es la madre de todos los hombres, de toda la humanidad, pero en este caso la conmemoramos como la reina de América Latina. Y como reina queremos también que nosotros hacerla nuestra reina. Es decir, cuando alguien es reina o rey, pues le rendimos homenaje. Y sabemos que esa persona en su calidad de rey o de reina manda sobre un grupo de personas, sobre una población, en este caso sobre todos los latinoamericanos. Y queremos decirle que queremos que ella de verdad sea nuestra reina. Y que nuestro corazón se postre ante ella. Y que nuestro corazón bendiga a Dios por todo lo que ha hecho en María, a favor nuestro sobre todo. Y para que el poder de su intercesión, que es enorme, que es grande, siempre nos siga asistiendo a cada uno de nosotros. Y que de la misma manera que María pudo alabar a Dios, por las obras grandes que estaba haciendo en ella y por todo lo que ya había hecho, pues que también nosotros podamos alabar y bendecir al Señor por habernos dado en María a una madre. Que es una madre que nosotros podemos acudir a ella en todo momento. Una madre que nos ama, una madre que cuida de nosotros, una madre que se preocupa de nosotros, una madre que va adelante de nosotros para guiarnos en el caminar, para que no tropecemos, para que no nos caigamos. Y si nos caemos, pues ella como buena madre nos vuelve a levantar. Agradecidos con Dios por este gran don y este gran regalo que nos ha hecho en María. Pidámosle siempre que nos siga asistiendo con esa gracia tan particular, que así sea. A la luz del Evangelio La palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras de vida eterna A la luz del Evangelio 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 A la luz del Evangelio